Esta noche nos acompaña el abogado de la Presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal. Gracias por estar aquí, bienvenido. A ti, gracias por la invitación. Usted ha dicho que el Contralor se ha adelantado en decir que la Presidenta tiene un desbalance patrimonial cuando el informe de Contraloría todavía no ha concluido. ¿Por qué la Presidenta todavía no da sus descargos? ¿Por qué no zanjan ese tema de una vez por todas? En temas patrimoniales y financieros a veces se trota, a veces se camina, a veces se corre. Y estamos caminando. El plazo vence el 24 de este mes, de manera que tenemos aproximadamente 8 días para poder aclarar, porque no vamos a hacer descargos, vamos a hacer aclaraciones sobre la desafortunada y responsable expresión por parte del Contralor y la República. O sea que van a esperar hasta el último día, que es el 24, para aclarar ese tema. No, no he dicho eso. Es que la pregunta fue por qué demoramos. Y es que no estamos demorando porque finalmente estamos dentro del plazo. Seguramente lo presentaremos hasta esa ocasión, lo que no significa que no podamos hacerlo antes. Y después de eso, viene una evaluación para que Contraloría emite el informe final. Ese es un tema absolutamente importante. Es una de las tantas imprecisiones que se han dicho sobre el particular. Y es que al término del plazo, son 76 días hábiles. El 24 de julio vence el día 76. Y con la información que se obtenga la Contraloría General de la República, no el Contralor, la institución tiene dos alternativas. La primera alternativa es de archivar el procedimiento de fiscalización, como ya se hizo con la Presidente de la República hace unos meses atrás, o años atrás, puntualmente hasta febrero del 2022, porque se determinó en una primera indagación de fiscalización que el patrimonio de mi cliente estaba absolutamente justificado. Entonces, la opinión pública es importante que lo sepa. Ya había una primera indagación y se determinó que transparentó sus cuentas y su patrimonio. Y el segundo escenario es que la Contraloría determine que podría haber indicios que generarían una comunicación al Ministerio Público. De manera que, al día de hoy, entiendo que es 18 de julio del 2024, no hay desbalance patrimonial en la Presidenta, no hay ninguna institución fiscal, judicial ni administrativa que haya calificado esa irresponsable expresión. Ahora, lo cierto es que el Contralor, o la Contraloría, para ser exactos, había evaluado a la Presidenta, como hace con todos los funcionarios, en su etapa como Ministra, y no había encontrado nada, según dijo el Contralor. Pero ahora estamos en una etapa distinta, como Presidenta de la República. Y dice que ha encontrado cuentas que no han sido declaradas. De hecho, no ha dado mayores detalles el Contralor. Han sido ustedes los que han dicho, son cuentas menores, un sol 50, dos soles, creo una cosa así. Pero el Contralor, ¿usted cree que se va a mandar a hacer una declaración pública y hablar de presunto desbalance patrimonial por una cuenta de dos soles y un sol 50? Y gracias por esa oportunidad, porque cuando, si solamente vamos a escuchar a la caperucita, el lobo siempre será el malo y el feroz. Se dice que hay un desbalance patrimonial por un monto importante, en palabras del Contralor. Eso se resuelve con dos situaciones particulares. La primera, cuando la Presidenta de la República, entonces Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, trabajó, se le dio una liquidación por beneficios sociales que por ley le corresponde. Eso se dio en diciembre del 2022. Y hay un monto de una cuenta de ahorros soles, que tiene un monto que la Presidenta de la República va a comunicar respecto de una cuenta de ahorros soles de la caja de ahorro y crédito RAIS, que fue finalmente liquidado en agosto del año 2023. Con ambos conceptos, que claramente son delicados, porque son financieros y montos económicos que forman parte del derecho del ámbito a la privacidad, se justifica esa, insisto, irresponsable expresión por parte del Contralor. Irresponsable porque, a ver, lo que él dice, para ser justos, es que hay esta investigación que se la comunica de manera reservada a la Presidenta, pero siente una reacción por parte del Gobierno, y es este proyecto de ley que recorta el presupuesto a la Contraloría, motivo por el cual él hace público esto. Lo que él dice es, pasó esto, producto de que yo le comunico a la Presidenta, hay esta reacción en contra de la institución. Y me preocupa que un representante de la Contraloría tenga reacciones de esa magnitud. El Contralor tiene principios que debe cautelar, no solamente con la Presidenta Dina Balbuarte, sino con cualquier funcionario. La probidad, la secretitud, la reserva de la información. Lo que hizo el Contralor fue tener una reacción que no le corresponde hacer. Por eso es que sostengo que es apresurado, porque, como lo sostuve con algunos colegas tuyos, si el Contralor fuese árbitro de fútbol, sería el peor en la historia. Porque en el minuto 45, en el primer tiempo, y antes de entrar al descanso para los segundos 45 minutos, ya dijo que perdimos. No, pero puede estar alertando de juego sucio. Es que no puede alertar. Tú no puedes afirmar algo que no conoces. No tiene la proyección como si fuese un gitano para saber qué va a pasar al 24 de julio. Lo que correspondía es esperarnos, sincerar esa reflexión y no tener apresuramientos inusuales para calificar si es que estamos o no dentro de irregularidad. Principalmente, Tatiana, principalmente, porque ya hay un antecedente fundamental, que es que se hizo una indagación de oficio en la Contraloría y se determinó que el patrimonio de la Presidente de la República, de la de todos los peruanos, estaba absolutamente justificado. Entonces, ¿por qué nos apresuramos? Pero eso fue en otro periodo. Pero se transparentó su patrimonio de forma justificada. Entonces, ¿por qué es que de esta manera se apresura el Contralor? Pero por eso mismo, ¿por qué no le recomienda a la Presidenta que salga y explique? Y diga, aquí no hay nada, el Contralor se está equivocando, me está señalando de manera equivocada. Lo aclara y se acabó. Pasamos la página. ¿Sabes por qué, Tatiana? Porque no siempre hay que hacer lo que la prensa quiere que haga. El tema patrimonial y financiero forma parte escrupulosamente del ámbito privado. La intimidad financiera, la reserva financiera. Es un derecho constitucional y convencional. Tenemos que terminar el trámite administrativo. Y no vamos, insisto, a dar descargos de las imputaciones porque hay una desinformación que trae como consecuencia que demos aclaraciones. Después, seguramente, de la entrega formal de este documento, quizás se puedan realizar algunas comunicaciones. Pero mientras el procedimiento sea reservado, vamos a cautelar la legalidad de la reserva y en su oportunidad comunicaremos. Pero que no se espere, que no realice afirmaciones absolutamente descontextualizadas que lo único que hacen es maleducar y malformar a la opinión pública y principalmente a los ciudadanos de a pie que preconceptúa que mi clienta tiene un patrimonio no justificado. Y eso no es así, está en la imaginación del contralor. ¿Van a tomar algún tipo de acción contra el contralor? Vamos a hacer lo que la contraloría no ha hecho. La contraloría no es un órgano persecutor. No es un órgano reactivo. No es un órgano, aun cuando su vocero sea reactivo. Es un órgano preventivo. Nosotros somos respetuosos aun cuando las afirmaciones sean absolutamente inexactas. Lo curioso es que dentro de lo que habla el contralor no entran, por ejemplo, o sea, habla solo de cuentos, ¿no? Aquí no entran las joyas, los Rolex, ni nada de esto. ¿Cuántas joyas finalmente recibió un dinamólo arte de Oscarima? Yo creo que es un tema que no lo voy a señalar en los medios de comunicación. No soy un abogado que pulula y diseña su estrategia en los medios de comunicación porque no son a ustedes a quien tengo que convencer, sino ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero no regullo tu pregunta, Tatiana. La Presidenta de la República, en un acto de absoluta transparencia, hizo algo que es inusual en un presidente. Hizo una conferencia de prensa con su anterior defensa y transparentó su defensa. No lo hizo ante el fuero fiscal, ni judicial, ni político. Transparentó ante la opinión pública su defensa. De manera que, si hay algo en que yo puedo calificar a la Presidenta es que es una persona transparente, al punto de convocar a tus colegas y someterse a las preguntas incómodas o no en su condición de alta mandataria. Bueno, tampoco es que responda mucho, ¿ah? Ahí sí, no habla mucho, responde apenas. En esa conferencia de prensa hubieron preguntas de hígado que la Presidenta respondió democráticamente. ¿Y va a volver a dar otra declaración, otra entrevista, conferencia de prensa o algo? Porque, a ver, hay muchos temas que nos gustaría aclarar. Es la Presidenta, ¿no? Usted comprenderá. Y es difícil poder acceder a ella. Tan transparente es la Presidenta de la República que, en el caso del lavado de activos en donde ella no es aforada, ingresa como testigo en el septiembre del año 2021. Bien. En enero del año, el 15 de enero para ser más exacto, del año 2023, se le incorpora en investigación. Aún cuando el Ministerio Público, y estamos esperando que al fin nos designen a un perito para que se haga una evaluación sobre su patrimonio, nosotros, ante la ausencia de esa investigación, le dijimos, fiscal, no lo haces, no te preocupes, toma nuestra pericia. Nosotros hemos hecho una pericia respecto a nuestro patrimonio, aun cuando tú no lo has pedido. Evalúa con tus peritos oficiales si es así o no es así. Y en el caso de la supuesta orden de desactivación del equipo policial, el EFICOP, apenas asumí la defensa de la Presidenta, me dijo, doctor Portugal, he visto que en los medios, usted está señalando que vamos a ir a declarar. Pero también diga que yo también quiero ir a declarar. Y en la primera entrevista, en la primera citación, fuimos. No esperamos que la Fiscalía, pudiendo hacerlo, vaya a Palacio. Bien. Fuimos respetuosos, fuimos al Ministerio Público y nos sometimos a todas las preguntas. El día de hoy, Amnistía Internacional, esta ONG Pro Derechos Humanos, ha publicado un informe donde concluye que la Presidenta Dina Boluarte podría ser considerada como autora inmediata por graves violaciones de derechos humanos durante las protestas. ¿Tiene algo que decir al respecto o, de pronto, como el señor Adianzén, piensa que no deben responderle a las ONGs? No la voy a evadir. Y esto no significa que el Ministro lo haya hecho. Yo creo que debería haber una reflexión jurídica. Debería haber una reflexión racional y no pasional por parte de Amnistía Internacional. Yo creo que Amnistía debió haberse tomado el tiempo mucho más sesudo y mesurado para poder hacer afirmaciones de esa naturaleza. ¿Se mantiene firme la Presidenta en que no coordinó con Policía y con Fuerzas Armadas lo ocurrido en ese momento? Absolutamente. La Presidenta no ha venido para delinquir, sino para gobernar. De acuerdo, pero es la Presidenta. Sin duda. ¿No hubo coordinaciones con altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas? De ningún tipo. De ningún tipo, te lo puedo asegurar. Y concluye que ella pudo haber frenado lo que estaba ocurriendo. Significa que tenía conocimiento de situaciones ilegales y irregulares. Por tanto, Amnistía parte de un hecho absolutamente falso. Y si trabajamos sobre premisas faltas... Viendo la prensa, era fácil darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero hay situaciones operativas que pueden o no escapar de la Presidenta de la República. Y esto no significa que haya conocido. Amnistía asume sugerentemente que conocía. Cuando eso no es así. Por eso sostengo, no cuestiono Amnistía como institución. ¿O sea que la Presidenta no sabe lo que está pasando en el país? Lo que cuestiono es que las personas que trabajan y concluyen una decisión como esa, creo que deben ser más académicos que políticos. Gracias. Un gran gusto. Gracias.